Cuando me des la orden, ¿vista? ¡Música! ¡Señor Director! Voy a ponerte en la lista de espera No es como tú quieras Baby, qué pena, pero es a mi manera No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Ahora siéntate y quédate esperando La cara, cara, como que tú no arrastraste De mi paciencia tú te estaba aprovechando Tú me fallaste, todo ha terminado No es como tú quieras Baby, qué pena, pero es a mi manera No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera No es como tú quieras Aqu zelfs, todo ha terminado No es como tú quieras No es como tú quieras ¡Y de mí no! ¡Y de mí no! ¡Bravísimo! ¡El amor de Dios! Gabriel Herrera en el show.